¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Nube de mi soledad La nube que me mueve si yo agrima ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo va con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube de mi soledad, la nube de mi soledad ¿A dónde vas ahora? ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas, dónde vas, nube de mi soledad? La nube que me mueve sin lágrimas ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? ¿A dónde estás, dónde vas, con mi dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo va, con las canciones? Oye, con las canciones, las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde estás, nube de mi soledad? La nube que llovía, no me mueve más ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Mujer de mi soledad La nube que me mueves y lágrimas ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Como mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo va con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Mujer de mi soledad La nube que me mueves y lágrimas La nube que me mueves y lágrimas La nube que me mueves y lágrimas ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así Las canto así, las canto así, las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Múbete mi soledad La nube que no mueve sin lágrimas ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Comiendo amor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo va con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, te la descubro ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué?